¡Hola, Charo! Quiero pedirte un favor. Claro, te escucho. Que quede claro que soy una mujer segura de sí misma. Que mi relación está mejor que nunca. Sin dudas ni problemas. Pero quiero pedirte que... ¡Que te alejes de Raúl! ¿Qué dices? No te hagas la mosca muerta. Sé muy bien tus intenciones. ¿Intenciones? ¿Quieres quitarme a Raúl? Ahora que estás soltera y que tu ex nos estuvo haciendo un farsante. ¿De qué hablas, Susu? ¡Yo los vi! ¡Los vi! ¿Pero qué viste? ¡Los vi llegar juntos! Vi como Raúl te ayudaba a bajar las cosas del carro. Y claro, debes haber aprovechado el momento perfecto para hacerte la víctima. Y decirle... Raúl, ¿me puedes ayudar con mis cosas? Yo no puedo solita. Y como Raúl es solidario, te ayudó. Y así poco a poco vas a querer ir ganando terreno. Para reconquistarlo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Claro que me doy cuenta. Así como me doy cuenta de lo que estás tramando. Pero no lo vas a conseguir. Ahora Raúl, Luciana y yo somos una familia feliz que no vas a desintegrar. Y si lo intentas, voy a escribir un cuento para desprestigiarte. Un cuento sobre la serpiente andina que se roba el plátano gigante de la familia feliz del Bosque encantado. Susu, tranquilízate, por favor. ¡No, no quiero! Porque estás diciendo solo incoherencias. ¿Me vas a negar que te subiste al carro? No, no voy a negar, pero eso no significa nada. ¡Ah, no! ¿Me vas a decir que si hubieras estado con Lucho, te hubieras subido al carro de Raúl? Quizá no. Ya ves, porque Lucho tampoco me hubiera dejado trabajar. Mira, Susu, si acepté que Raúl me ayudara fue porque realmente estaban apuros con todas las cosas que tenía que cargar. Fue él quien se ofreció muy amablemente ayudarme. Al principio yo lo dudé, pero luego pensé, bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Somos personas adultas. Mira, en este momento yo no tengo cabeza para otra cosa que no sean mis hijos. Y si estás pensando que yo quiero quitarte a Raúl, estás muy equivocada. Yo quiero estar sola. ¿Qué crees? ¿Que porque mi familia se destruyó yo voy a hacer lo mismo con la tuya, Susu? ¡No! A mí me alegra que hayas retomado tu vida con Raúl y que estén felices con Luciana. Y si piensas que te quiero quitar a Raúl, bueno, te digo, no me interesa Raúl. ¡Que te quede claro! Pues te vale. Porque si lo intentas, vas a gastar energías por las putas. ¡Suscríbete al canal!